Música Nega del alma oye bien lo que te digo No pienses que soy grosero Una buena americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas se cambiaron de agujero Música Negra del alma oye bien lo que te digo Tú sabes cuánto te quiero Toda la gente lo dice Y sabes que soy sincero Para mujeres bonitas En sí, andaro, guerreros Arigón me la da para arriba Arigón me la da para abajo Arigón me la da para la vida mía Arigón me la da sin pavar Arigón me la da sin pavar Arigón me la da sin pavar Ahora sí se va a desacudir Arigón me la da sin pavar 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 Yo a ver en ella ¡Baila en Isidro! ¡Baila! 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 Subtitulos por Jnkoil ¡Vamos! 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 esto es lo que cura HB desde la hora tomen pero dicen que nacen en el papel me dicen que soy genial porque me chinga y te panas Si ya sabes el sombrero, ya verás por el mar ¡Ay, de ya! Ay, mamá, por Dios, por Dios, que aún es tu reino Que en el toque de aquí fuera, que en el toque de aquí, de aquí, de aquí, de aquí De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Y bueno, que en el torito, que veas como un bebé ¡Ay, de ya! Y bueno, que en el toque de aquí fuera, que en el toque de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí De aquí, 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 de El que quiera hacer y me pongo que cruzaba el bebé Y me he hallado en tu caballo, y me ha pedido para correr Le he pedido, le he pedido nada, de dónde está Y me pongo tan a ver, un monito no sabe quién Le he pedido, le he pedido nada, de dónde está Y me pongo que cruzaba el bebé Y me pongo que cruzaba el bebé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!